No pega bien así. No pega así. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, creo que el día de hoy tengo un poquito... Ok, Teresa, thank you. Gracias por avisarme. Ok. Me avisa cuando ya pueda partir con nosotros como usualmente, ¿verdad? Thank you very much. El internet del día de hoy está un poco mejor. Así que supongo que no me va a interferir mucho con la clase. Nada más la compu era que no quería arrancar, pero ya arrancamos. Ya estamos aquí. Estamos ready para terminar esta que es su... Segunda semana, ¿sí, verdad? No? Or third, second week, yes. Ya saben, estamos in the middle. Estamos en el medio de este curso. Así que ya estamos bastante adelantaditos ya a mitad. Dos semanas más que se van a ir volando súper rápido. And then we're gonna finish. Y luego terminamos, ¿verdad? So, last class, we were practicing a little bit of vocabulary. We were practicing the prepositions of place. We were practicing a little bit about, like, in, on, and at. Son como las más complicadas, Google say, las que diríamos, ¿verdad? Vamos a practicar ahora un poquito más. Gracias a las personas que ya están mandando la fecha. Thank you very much for sending the date. Thank you. Appreciate it. Creo que hasta el momento no ha habido ningún error. No, no mistake so far. Excellent. Bueno, I'm gonna go with the attendance. Let me see what is your attendance. No entiendo porque me aparecen unas personas en morado acá. What does it mean? ¿Qué significa esto? I don't know. Okay. So, remember, turn on your cameras and turn on your mics to say present or to say I am here or I'm here. Ana Marisol Zamora Castillo. Present the chair. Brenda Adriana Mendez Mendez. Present the chair. Briseita Magaly Romero Rivera. I'm here. Claudia Ize López Córdoba. No. Edgar Fernando Portillo Cabrera. No. Elisa. Pero no, hoy no he mandado al grupo, ¿verdad? De que sea por algo. No. No me queda tiempo. Error de plataforma. No acepta. No, hablando de la plataforma estaba. Okay. Elisa Arely López Campos. Present Miss. Okay. Griselda Lisette Moreno de Buenilla. Present. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present teacher. Present teacher. Jennifer Noemí Menjibar Menjibar. Present teacher. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. And Hermes. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Yoseline Natalia Mancía Zamora. Carla Gabriela Merino López. Present teacher. Carla Melissa Colocho Santos. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present teacher. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present teacher. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present Miss. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present teacher. Raúl José Reyes. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. En Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present teacher. Present teacher. Excelente. No, no se preocupen decirme. Ya me han dicho. Lee no. Lee. Lee no, Lee. Lee perdón. Lee no, sí, pues yo saqué la licenciatura. No se preocupe. Para nada. No me ofende. Porque si les. A menos que fuera ingeniera. ¿Verdad? ¿Cómo les ofende que le digan licenciados a los ingenieros? Oye, ahí sí, pero de lo contrario no hay problema. There is not a problem. Yo descubrí, nada que ver con la clase, ¿verdad? Pero descubrí que el ganchito que me pongo acá atrás es el que me da migrañas, you guys. ¿Se acuerdan que hace poco les dije que tenía una migraña en clase? Sí, muy fuerte. Ajá, y es el ganchito ese. Ajá, entonces ahora como que me jale el pelo mucho o es pesado. Yo creo que es pesado porque yo tenía otro, se me quebró y me puse este otro. Y ahora tenía un gran dolor de cabeza y dije me lo voy a quitar un momento para recostarme y se me fue. Y yo me lo volví a poner, me volvió y yo demasiadas coincidencias. Así que ni modo, ¿verdad? Ni modo. ¿Y su cabello es grueso, teacher? No, está súper delgadito. A mí pasa lo mismo, pero dicen que es porque mi cabello es grueso y al amarrármelo como que también se me presiona y me da migraña también. Ah, ok. No, a mí yo creo que el peso del gancho, porque cambié de gancho. ¿Usted tiene el cabello largo? Pues colocho no sé, esta es la primera capa, atrás es más largo. Ah, pues no es tan largo, bueno, que también dicen que también puede ser por eso. No, yo creo que sí es el gancho, es el gancho, sí. Ni modo, aguantar calor aquí en Usulután, ¿qué más queda? Right, I have to. Bueno, continuamos con la clase. Teacher, ¿por qué ando hablando? Sí, es verdad. No, volvamos a la clase, no me pagan por hablar de pelo. No, está bien. No, está bien. Hablaste todo un poco de nuestra clase. Para conectar, para conectar. Ok, let's continue. Ayer nos quedábamos un poquito con las prepositions of plates de add, in, on. Son un poquito complejas porque en español las tres las podemos decir como en, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito más a detalle. We're going to see a little bit more about when to use at, when to use in, and when to use on. También para todas las cosas que son en tele, radio, internet, todas las cosas que son de comunicaciones, que no son tangibles, se les va a decir on. For example, I watch a movie on the TV. Sí. O I chat online. Ok, chateo en línea. De ahí es donde proviene el término online. Ok, por eso se dice online. O I listen to music on the radio. Escucho música en la radio, ¿verdad? On the radio. Ok. Now, let me show you some examples that I have here for you. So we have at, in, on. These are some examples where you can use at, in, on. For example, at college, home, reception, school, at the bottom, eso es al fondo, at the cinema. Usualmente at, si yo lo puedo ubicar en un mapa, voy a utilizar at. Ok, I am at the hospital, estoy en el hospital, I am at the office, I am at the university, I am at school. Ok, yo puedo utilizar at si puedo localizar ese punto en el mapa. Then we have in, 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 in a taxi or car, in the sky, in the building, in the tower, in a road, in a road, en una línea, in the newspaper, in the garden. Todo aquello que yo conozco un límite de ello, donde yo me encuentro dentro de esa superficie, voy a utilizar in. Por lo tanto, el salvador, ok, aunque estamos sobre el salvador, pero vivimos dentro del territorio salvadoreño. Por eso decimos in el salvador. I live in el salvador, no on el salvador, no vivo sobre el salvador, yo vivo en el salvador, dentro del territorio salvadoreño. Por eso se dice in. También el parque, el parque no es que tengamos unos portes donde se indique cuál es el parque para estar dentro, pero conozco los límites del parque. Entonces, por eso yo digo in the park, I am in the park, o también como lo puedo localizar en un mapa, esto quiero que les quede claro, que en algunos casos se va a poder utilizar más de uno, in or on or at. Por ejemplo, yo puedo decir I'm in the park, yo estoy en el parque, pero como también lo puedo localizar en el mapa, I can say I'm at the park, ok, puedo utilizar ambos, porque estoy dentro del parque, pero también puedo localizar at el parque como un punto de referencia. And then we have on, on the way, en camino, on the radio, on the page, on a bicycle, on a sheep, on a horse. Acá, quiero hacer énfasis en estos dos. We have in the newspaper and on the page. Si yo les digo, vi una noticia en el periódico en la página tal, yo voy a decir. I saw a new in the newspaper on the page 40, por ejemplo. ¿Por qué se dice en el periódico, pero en la página? Se dice on, porque en el periódico es dentro del periódico, ok, inside the newspaper, sí. Y on the page es porque la página, las letras están escritas sobre la página, no adentro de la página. ¿Se comprende? Sí, ok, excelente, that's good. Ok, let's continue then. Vamos a hablar un poquito sobre direcciones. How to give directions. Ya vimos como on the, como like, next to, behind, between, close, I mean near, under, below, todos estos. Ahora vamos a ver un poquito cómo dar direcciones en English, how to talk about directions in English. Pero ya con verbos, por ejemplo, estos de aquí arriba son verbos, estos de acá son preposiciones de lugar y estos son como puntos de referencia. Miren, yo aconsejo siempre, cuando están aprendiendo inglés, tampoco se vayan a perder, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sus redes sociales pueden empezar a utilizarlas en inglés. Eso es muy importante porque uno se va familiarizando. De tanto ver algo de una manera, ya sabe que así se dice. Por ejemplo, ustedes dicen inbox. Ponen información ahí de algo, inbox. ¿Cuánto cuesta? Inbox. ¿Dónde entregas? Inbox. ¿Verdad? Toda la gente dice inbox, 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 inbox. Pero, ¿saben ustedes qué significa inbox? Ajá. ¿Qué significa in? Lo acabamos de ver. ¿En la caja, pucha? Ajá. ¿En la caja puede ser? Sí. Pero in es qué? ¿Tiene que ser dónde? Encima, al lado o. ¿Dónde es in? Adentro. Adentro. Ok, adentro. Ya le va a sonar, ya van a escuchar bien. In es dentro. ¿Qué significa box? Caja. Caja. Caja adentro. ¿Creen que tenemos un, algo similar para decirlo en español? Inbox. Caja de entrada. Sonará un poquito como bandeja de entrada. Bandeja de entrada. Ajá. Entonces inbox. Eso. ¿Cuál es el precio? Bandeja de entrada. ¿Dónde entregas? Bandeja de entrada. ¿Verdad? Eso es lo que decimos cuando decimos inbox, 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 inbox. Yes. Entonces. In. Box. Tenemos muchas cosas que las relacionamos en. De tanto verlas, ya las relacionamos. ¿Verdad? Post. Una publicación. Entonces si yo pongo mi teléfono en inglés, me va a ayudar en muchas cosas. A ver, el Waze no lo pongo en inglés porque ¿qué tal lo manda a otro lado? Y ese no iba para ahí. Pero yo, por ejemplo, mi Waze ya está en inglés. Entonces mi Waze o mi Maps, si yo lo pongo, me dice las indicaciones en inglés. Entonces, lo que me ayuda a seguir recordando las proposiciones of place. Por ejemplo, esto lo dice siempre. Take the first ride. Oh, like in a hundred meters. Así lo dice, se lo puede decir con la vocecita. In a hundred meters, takes the first ride on boulevard no sé qué cosa. Así dice boulevard. Me dice boulevard. Boulevard. Hay una calle que la menciona toda rara en San Salvador. Then, take the second exit. Take the first ride or take the second ride. Toma la primera derecha. O sea, la primera calle a la derecha. The second one, take the second ride. Toma la segunda calle a la derecha. ¿Verdad? Veámoslas uno por uno. Go straight. Esto significa verrecto. Go straight. Ustedes a veces se quedan así como... Yo digo, ¿están repitiendo o no? Pues estamos aprendiendo inglés. Turn right. Turn left. Right es a la derecha. Left es a la izquierda. Turn right. Turn left. You turn. Un giro en U. Que aquí en El Salvador, donde sea es giro en U, aunque digan no, giro en U. Ok. Go past. Ir pasado de. Por ejemplo, go past the school. Pasa de la escuela. Ok. Pasa de la escuela. El parque está en la parte de la escuela. Entonces yo diría, go straight, go past the school. Recto, pasando a la escuela. Right. Go past. Luego, cross, cruzant. O cruzando. Across from. Ok. Cruzando la calle. Por ejemplo, yo vivo, I live across the school. Yo vivo cruzando la escuela. Cruzando. Next to. Eso lo aprendimos a ese lado de. Y aquí se fijan que les decía que hay momentos donde vamos a poder utilizar on or at. Es on the corner, porque es sobre la esquina, o at the corner. Porque lo puedo ubicar en el mapa, ¿verdad? En la esquina. On the corner or at the corner. Corner es esquina. Ok. Corner. Luego, tomamos las salidas. Take the first right. Take the second right. Si fuéramos a la izquierda, take the first left or take the second left. Now, cuando estamos en un redondel, redondel se dice así, miren, roundabout. Roundabout. Repeat there. Roundabout. Ok. Entonces yo digo aquí, at the roundabout, en el redondel. Y siempre, usualmente, en los roundabout tenemos tres salidas, cuatro salidas, de hecho. La primera es para cruzar acá. La segunda es para seguir recto. La tercera es para el otro, para cruzar a la izquierda. Y el último es para regresar como en U, ¿verdad? Entonces, this is the first exit. Second exit. Third exit. Fourth exit. Primera salida. Segunda salida. Tercera salida. Cuarta salida. Ok. Para empezar, deberíamos saber leer mapas en español. No que vamos ahí cuando somos encargados del Waze. Dicimos, no, en esa. No, no, no. Era la otra, era la otra. Ya me pasé. No sé qué. Espérate que te redireccione. Ya, ya. Le mandan una gran vuelta. Uno y después, ¿verdad? Sabe leer mapas o ya les ha pasado que mandan a la persona por otro lado. Y me tengo que ir por abajo, por abajo. No sé, no sé. A mí me ha pasado, teacher. Right. Y el momento de esto. Sí, se me deja mucho a mi esposo. Me dice, ¿por qué no me dijo antes que íbamos a ir a ir? Y yo le digo, ay, no, si hasta ahorita me tiró y va lente el internet. Y aquí, en esta. No, no, en la otra. No, 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 sí, sí, aquí en esta. Y me dice, no, mejor démelo a mí y yo lo veo. Yes. Entonces, bye. Ya saben que la primera salida de un redondel es acá, ¿verdad? La segunda, la segunda es siguiendo recto. La tercera es yendo a la izquierda. Y la última, the last roundabout, es regresando y voy. Right. So, vamos a hacer una práctica. We're going to do a little bit of a practice. Tenemos este mapa. We have this map here. Y digo, supongamos, let's say that I am, let's see, I am in the bakery. Acá estoy, the bakery, en la panadería. Y ahí es la entrada de the bakery. But I want to go, pero yo quiero ir a shopping mall. Y aquí es la entrada del shopping mall, decimos, aquí donde están estas estrellitas. Ok, so I'm going to do, les voy a hacer el ejemplo. Turn right y turn left. Tienen que saberse, turn right es girar a la derecha. Turn left, girar a la izquierda. Ok. Sobre la calle decimos on y el nombre de la calle, ¿verdad? Uy, no me había fijado que se me han dado mensajes. Bueno, yo salgo acá de the bakery y yo digo, voy a cruzar turn right or left. So I'm going to turn right, no, left, right. Turn left on Summer Street. Gira a la izquierda sobre la calle Summer. Turn left on Summer Street. Then, turn right, no, turn, sigo cruzando izquierda. Yeah. Turn left on Main Street. Go straight, go straight, go straight, go past the library, pase la library. Go past o cross Smith Street, cruzando la calle Smith Street. Go past the gas station, pasar the gas station. Go past the park, go straight. Ver pasando el parque, go straight, ver recto. And then, turn right, girar a la derecha, on Pine Street. Sobre la calle Pine Street. Turn right on Pine Street. Then, turn right, the shopping mall is in front of the park and opposite or behind the gas station. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, más fácil, easier. I'm at the park, so I'm here at the park and I want to go to the grocery store, okay. I want to go to the grocery store. Grocery store es tienda de conveniencia, subtipo super, right. Then, I'm going to say turn, a ver, estoy saliendo, turn right. Turn right on Main Street. Go past the hospital, go straight, then turn right on Smith Street. Gira a la derecha on Smith Street. Then, turn left. The grocery store, it's in front of the bus stop. Frente a la parada de buses. Entonces, ¿van entendiendo los examples? Are you getting the examples? Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es poder decir esto. Entonces, go straight, ve recto. Go straight. Turn right, gira a la derecha. Turn left, gira a la izquierda. You turn, un giro en U. Go past, ir pasando. Cross, cruzara. Tomen captura de esto. Across from, cruzando tal cosa. Next to, al lado de. On the corner o at the corner, en la esquina. Take the first, the second, the no sé qué. Right. Eso es, toma la primera, segunda, tercera, cuarta, derecha. Sí, vamos a decir, y aquí el número, ¿verdad? First para la primera, second para la segunda. Take the first left, sería tomar la primera izquierda. Take the second left, tomar la segunda izquierda. Luego tenemos roundabout. Roundabout, aunque no vamos a ocupar roundabouts en las imágenes que tenemos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué quiero yo? Que vamos, alguien me va a decir en los breakout rooms, le va a decir a su compañera. Ok, yo estoy, I am at the hospital. Un ejemplo, estoy en el hospital. And I want to go, y quiero ir, to the library, a la biblioteca. No es librería, es biblioteca. Y le dice la otra persona. Ok, turn right on Main Street, mira a la derecha on Main Street, and then take the first left. Toma la primera izquierda, la primera salida a la izquierda. Take the first left on Smith Street. The library is in front of the gas station. La biblioteca está enfrente de la gas station. ¿Comprenden la actividad que van a hacer? Do you get it? Vamos a intentar hacerlo bien. We're going to try to do it good. Tomen una captura de esto y vamos a ir dibujando sobre. Vamos a ir dibujando sobre el mapa. Let's try to do it. Ayudémonos entre todos, right? We're going to help each other. Nos ayudamos las unas a las otras, los unos a los otros. Let's go. Let's go. Let's go. Ah. Hmm. Thank you. Gracias. Hola, profesor, me regreso. Vamos a probar. Gracias. 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 ¿Qué quieren decir? Teacher, ¿verdad que para decir la dirección vamos a decir que vamos a indicar a dónde estamos ubicados? Sí, just for example, I'm at the library and I want to go to the bakery. And I turn left on Smith Street and then turn right, I mean turn left on Main Street, turn right on Summer Street and the bakery is next to the bank. Oh, ok. Thank you. Bien, por el teléfono. Sí, por el teléfono se puede. Sería como decir, I am banked, I want to go to a shopping mall. Algo así. Pero, ¿tiene la imagen? Sale en el grupo. Pero si puede alguien esto me captura. Aquí ya tiene. Tiene que. Tiene que. Aquí están compartidos. Listo. Bueno. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? Ok, Alisa. Please please. ¿Ya tomaron la captura? Sal wake. No. No. A suave. No. Gracias. 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 Vamos a hacer la actividad así para que sea un poquito más sencilla. Bueno, tomemos un punto de referencia acá, por ejemplo, el banco y voy a escribir una oración, I'm going to write a sentence con el punto de referencia. The bank, the bank is, o sea, está, the bank is, ¿dónde está el banco? En medio, ¿cómo se dice en medio? Between. Between. The bank is between, what? Bakery y grocery store. Bakery en, the bakery en, the grocery store, right? Tienda de conveniencia. Tienda de conveniencia. Exacto. Entonces, vamos a hacer oraciones así. Quiero que me manden al chat. Sí, 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 sí. Dos oraciones con puntos de referencia como este. Tomen, por ejemplo, el par que me van a decir con un preposition of place o un preposición de lugar donde se encuentra, ¿ok? Así como el ejemplo que acabo de hacer yo. As the sample I did, you have to do two examples and send them to the chat. I'm going to turn on to the station is not in, right. Gracias. 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 Shopping mall. That shopping mall is in front of the park and next to the gas station. So another part in the station is the shopping mall. Next to the park. This is a bit more simple, right? Park is near to the hospital. Shopping mall is mall. The shopping mall. mall is with a okay it's with letter a no with letter o a the library library it's with a library is next with t next to the gas station the shopping mall is in front of the park the gas station is in the middle of the bookstore and the supermarket it's in the middle of the bookstore the gas station is in the middle of the bookstore in the supermarket okay the gas station is in the middle of the bookstore and supermarket bookstore library tal vez eso me quiso decir gas station is next to the shopping mall okay good 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 bien ahí in front les hace falta letritas letritas park is in front is across from the shopping mall okay bien ahí let's continue then so this is con respecto prepositions of place no hay una forma mágica de aprenderlo just to practice solamente practicando that's the only way we're gonna learn prepositions of place basados en esto vamos a ver un video que está acá we're gonna watch a video if you guys lo vieron on the platform we're gonna watch it one more two hi everyone in this class you'll learn prepositions of place in order to give directions additionally you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting let's get started by listening to a conversation titled it's across from the park let's listen and practice excuse me can you help me is there a public restroom around here a public restroom hmm i'm sorry i don't think so oh no my son needs a restroom well there's a restroom in the department store on main street where on main street it's on the corner of maine and first avenue on the corner of maine and first yes it's across from the park you can't miss it thanks a lot now i would like to talk about prepositions of place let's practice the following prepositions and phrases on 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 the corner of across from next to between the department store is on main street it's on the corner of maine and first it's across from the park it's next to the bank the bank is between the department store and the restaurant let's take a look at our map now and let me point out the locations mentioned the department store the department store is on main street it's on the corner of maine and first it's across from the park it's next to the bank the bank is between the department store and the restaurant on the images you can see the meaning of each preposition let's analyze the preposition on we will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street if we take a look at the map on the screen i'll make more examples using the preposition on gus gas station gus gas station is on first avenue the u.s post office the u.s post office is is on center street let's talk about the preposition on the corner of if we analyze our example the department store is on main street it's on the corner of main and first avenue now let me give a couple of other examples using on the corner of the movie theater is on the corner of park street and main street the supermarket is on the corner of main street and second avenue let's move on with the preposition next to our example shows the department store is next to the bank we could also say maria's restaurant is next to the bank finally the preposition between as you can see on this map the bank is between the department store and maria's restaurant now is your turn to practice i would like for you to give the location of all the okay los que les está explicando como punto esencial es que on se va a utilizar sobre las calles que eso sí yo quiero decir que mi casa está en la rubén darío para darles un ejemplo my house is on rubén darío street amona say on porque estamos sobre la calle ok eso es lo que está explicando más que todo ahí que on se utiliza para hablar sobre las calles ahora si se encuentra en la intersección de dos calles eso me encuentro en una esquina i'm gonna say is on the corner on the corner of main street and pine street es un ejemplo on main street and pine street is in on the corner on the corner eso es lo que está explicando más que todo but we're gonna go here and we're gonna practice let me see you guys yo no confirmé mi asistencia tereza pero si se la puse a quienes no les he puesto asistencia solo para confirmar es edgar porque no está jennifer andrea tampoco jocelyn natalia tampoco hoy faltaron varios you guys carla melisa carla melisa está por ahí un momento estuvo que raúl reyes no se conectó bueno y creo que solo ellos ok bueno vamos a hacer la última conversa jennifer noemi tell me teacher on the corner dijo que es cuando está entre dos calles verdad on the corner es en la esquina ok en la esquina correcto en la esquina pero lo que le quería decir es que por ejemplo si mi casa está en la esquina entre dos calles o sea en la intersección de dos calles yo voy a decir my house is on the corner of y menciono las dos calles que llevan a esa esquina so i'm going to say my house is on the corner of main street and pine street porque se encuentra en la intersección de ambas ok no hace calor nuestro pelo así oh my god it's hot let me see so we're going to watch it last video y recuerden que para ahora ya tendrían que haber terminado el section 3 de hecho les escribieron un mensaje y el examen intermedio y el examen intermedio eso nos tira de un solo a la sección 4 exactly es hora dicho es hora dicho ¿cómo? es hora es hora es hora es hora pero como me conecté tarde así que voy a agarrar unos minutitos más ok i'm gonna take some minutes porque tengo que si no no me da el video completo y me van a hacer recuperar después de esos dos minutitos y la verdad sí hi everyone in this class you'll learn how to ask for and give directions additionally you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting let's get started by listening to a conversation title is it far from here let's listen and practice excuse me ma'am can you help me how do I get to saint patrick's campus just walk up fifth avenue to 50th street saint patrick's is on the right is it near rockefeller center yes it's right across from rockefeller center thank you and where is the empire state building is it far from here it's right behind you just turn around and look up we're going to practice giving directions now let's practice these phrases and vocabulary to give directions how do I get to rockefeller center walk up fifth avenue go up fifth avenue turn left on 49th street it's on the right how can I get to bryant park walk down fifth avenue go down fifth avenue turn right on 42nd street it's on the left so let me summarize the vocabulary we básicamente que les explica que para hablar de las o cómo llegar a un lugar podemos hacer estas preguntas how do I get to y mencionar el place el nombre del place how do I get to es como la pregunta dice literalmente cómo llego a y how can I get to como puedo llegar a ok so how do I get to and how can I get to y solo menciono el nombre del lugar ahora estos términos de acá son los que podemos utilizar walk up caminar hacia arriba go up ir hacia arriba walk down ir a calle abajo go down ir calle abajo también turn left girar a la izquierda turn right girar a la derecha on the right a la derecha on the left a la izquierda y ahora sí lo voy a les voy a dejar nos vemos on Monday uh allergies I'm gonna see you on Monday got it and yes tengo que ir a la otra clase ok good timing bye have a good night take care bye recuerda terminar la plataforma platform ok bye 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 bye